¿Qué pasa con el general Eduardo Zapateiro? Y es por esto que le han hecho un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue estos hechos. Nosotros en el siguiente informe les ampliamos todos los detalles. Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico lo que terminan ascendiendo a los generales. Frente a estas afirmaciones, el general Zapateiro respondió al candidato con un comentario que generó todo tipo de reacciones. A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsas de basura. Desde varios sectores se han conocido pronunciamientos afirmando que el comandante de las fuerzas militares estaría infringiendo la Constitución por intervenir en política. Sin embargo, el presidente Iván Duque expresó su respaldo al alto oficial. Si cualquier persona, y más un congresista, que ostenta una responsabilidad política, tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallardía de denunciarlo ante las cortes. Que se presente a los tribunales, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad que todos los días pone su vida al servicio de Colombia. Entre tanto, candidatos presidenciales también se pronunciaron. Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del general Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del gobierno, sino que se politizaron las fuerzas militares. Ese no es el camino. A mí sí me impresiona que indigne más un trino de un militar que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana. La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante. Ya ni pena les da apoyo a nuestras fuerzas militares. Entre tanto, el senador y miembro del Pacto Histórico, Roy Barreras, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en la cual solicita la suspensión de manera inmediata del general Zapateiro para que se adelanten las investigaciones correspondientes.